Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de CVS para esta semana 4.14 al 4.20. Estos especiales empiezan el día domingo 14 y terminan el día sábado 20 de abril, así que tomen nota de las transacciones que vamos a hacer. Pero antes de pasar a nuestras transacciones, quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Sean bienvenidos a este canal de Casa y Familia TV. Aquí estamos para servirles trayendo las transacciones de los especiales que salen en cada tienda, en cada farmacia. Y pues aquí pueden ver qué especiales hay. Estos nada más son ideas para todas las personas nuevas que están empezando. Así que vamos a ir por nuestra primera transacción. Vamos a ir a buscar los productos para que usted vea qué productos son y qué cupones vamos a usar. En esta primera transacción vamos a meter estos productos desodorantes de la marca BAM. Vamos a comprar, aquí hay que comprar uno, está a 3.79. Vamos a meter un cupón de 75 centavos que sale para esta semana 4.14 en el SmartSource. Después del cupón pagaríamos 3 dólares con 4 centavos, pero nos regresan 2 dólares en un ABC. Así que también vamos a meter otros productos, así que vamos a ir más abajo a ver los otros productos. Vamos a meter un colgate, estos van a estar a 3 dólares y la máquina roja nos va a dar un cupón de 2 dólares. Hay que escanear la tarjeta para que nos dé ese cupón. Y aquí vamos a meter un cupón de 1 dólar que sale para esta semana 4.14 en el SmartSource. Así que esto nos va a salir totalmente gratis. Y también vamos a meter unos productos de Cress. Aquí quedó. Estos enjuagues, estos hay que comprar 10 dólares y nos regresan 5. Vamos a comprar 2, estos están a 5.29 cada uno. Por 2 son 10.58. Y aquí vamos a meter 2 cupones de 1.50 cada uno que salió el 3.31 en el PIGI. Después de los cupones pagaríamos 7.58. Esto va a ser nuestra primera transacción, va a ser un total de 10 dólares con 62 centavos. Pero si usted tiene EBC de la semana pasada, aquí lo puede meter para que pague menos de su bolsa. Y si no, pues vamos a empezar pagando 10 dólares con 62 centavos, pero nos regresan 7 dólares. Y con esos 7 dólares nos vamos a la segunda transacción. Nuestra segunda transacción la vamos a hacer con productos de cosméticos. Así que vamos a comprar este producto de Milani. Estos están a 3.69, para esto no hay cupones, pero nos están regresando 2 dólares, así que está buenísimo. Y también vamos a meter estos productos de Revlon. Estos están a compra uno y el otro a 50% de descuento. Aquí hay que comprar 15 dólares para que nos regresen 5. Vamos a tener que comprar 4 productos. 2 de 5.62 va a ser un total de 11.24 y 2 de 2.81 va a ser un total de 5.62. Así que ahí va a ser 16.86 centavos por 4 productos de Revlon. Y pues aquí vamos a meter 4 cupones de 1 dólar cada uno, que salió el 3.17 en el SmartSource. Después de los cupones pagaríamos 12.86 centavos y nos regresan 5 dólares. Y pues aquí, esto va a ser nuestra segunda transacción. Va a ser un total de 16 dólares con 55 centavos, pero aquí vamos a meter un cupón de cuando compra 12 dólares en cosméticos le reducen 4 dólares. Eso lo dio la maquinita roja en esta semana, así que aprovechalo. Si usted tiene ese cupón, después de ese cupón pagaríamos 12.55 centavos. Y aquí vamos a meter los 7 dólares de ABC de la primera transacción. Nuestro total a pagar de nuestra bolsa va a ser 5 dólares con 55 centavos. Y nos regresan 7 dólares. Con esos 7 dólares nos vamos a la tercera transacción. Nuestra tercera transacción lo vamos a hacer con los productos de Guillet. Estos están en la compra de 30, nos regresan 10 dólares. Vamos a comprar el Guillet Venus. Bueno, aquí no está. Nada más está esto, pero vamos a comprar el Guillet Venus Razor. Estos están a 5.99 cada uno. Vamos a comprar 5, va a ser un total de 29.95. Y vamos a meter 5 cupones de 3 dólares cada uno. Que salió el 4.7 en el Red Plum 2. Así que nuestro total a pagar después de los cupones va a ser 14.95. Aquí el precio del Guillet puede variar. No siempre cuesta lo mismo en todas las CVS. Así que eso tiene que ver. Pero aquí vamos a meter los 7 dólares de ABC de la segunda transacción. Nuestro total a pagar aquí va a ser 7 dólares con 95 centavos. Y nos van a regresar 10 dólares. Con esos 10 dólares nos vamos a la cuarta transacción. Nuestra cuarta transacción lo vamos a hacer con los productos de Nivea. Creo que está aquí arriba. Estos que están aquí. Hay que comprar 2 y nos regresan 5. Estos están a 7.99 cada uno. El producto este para la cara. Estos son de hombres. Están a 7.99. Va a ser un total de 15.98 por 2. Y aquí vamos a meter 2 cupones de 2 dólares cada uno. Que sale para esta semana. 4.14 en el Red Plum. Después de los cupones pagaríamos 11.98 y nos regresan 5. Pero aquí vamos a meter 2 pantenes. Creo que está aquí arriba. Aquí están. Están a 2 por 6. Y aquí vamos a meter un cupón de 3 dólares en la compra de 2. Que salió el 3.31 en el PG. Después del cupón pagaríamos 3 dólares. Esto va a ser nuestra cuarta transacción. Va a ser un total de 14.98. Pero vamos a meter los 10 dólares de ABC de la tercera transacción. Nuestro total a pagar va a ser 4 dólares con 98 centavos. Y nos regresan 5 dólares. Y pues ahí nos vamos a quedar con 5 dólares. Nada más vamos a hacer 4 transacciones. Pues no hay mucho en CBS para esta semana. Pues si usted tiene los cupones pues lo puede hacer tal y como está aquí. Y si no pues nada más saque lo que usted necesite. Y pues dependiendo de los cupones que usted tenga. Esto nada más son ideas de los especiales que hay para esta semana que viene. Eso va a ser todo. Así que muchas gracias por todo. Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Y nos vemos en un próximo video.